bueno aquí es vamos a hacer una instalación de este fuerte cliente que por lo que veo solamente está para para distribuciones basados en punto de paquetes de pero aquí lo que queremos hacer es instalarlo sobre fedora 34 que está basado en paquetes rpm como no hay lo que vamos a hacer aunque también hay otros alternativos es por medio de line comandos pero que vamos a hacer ahorita es instalarlo usando el este este un punto de donde vamos a estar vamos a estar a esta página y descargamos el último que se llama fuerte clientes es el vpn 4.4 una vez que vemos que está descargado vamos a archivero vamos al nautilus a descargas y aquí está entonces aquí derecho y con él y escogemos abrir con gestor de archivadores si en caso ustedes en febrero 34 creo que no viene instalado el descompresores de gestores de archivadores para eso tienen que instalarlo con este comando sudo dnf install file-roller-nautilus bien y después se van a cierra en el aplicativo esto cierra en el nautilus y vuelven a abrir y ya debería estar disponible en esta herramienta entonces clic derecho le hacemos aquí abrir con gestor de archivadores vamos a cada data doble clic data y o pt y ese es el archivo o carpeta que nos interesa dentro de esto está todos los binarios ya no necesaria conseguirle un único no aquí vamos a ver este icono de acá entonces qué hacemos vamos acá clic derecho vamos a cortar copiar acá y aquí nomás en descargas lo ponemos y lo pegamos acá entonces una vez que ya está hecho eso cerramos el archivador si el archivo de la autilus y nos metemos por puedes hacerle clic derecho y abrir no termina de acá si entonces vamos acá en descargas ls vamos a colocar así el último ls ht y como queremos que todo esto vaya a la carpeta o pt entonces vamos a hacerlo mb dolan lo mandamos acá y ya vemos que está en un pt aquí entonces no vamos a cabo pt o pt limpiamos y vemos que está él no está acá vemos la ruta apete entonces vamos a entrar cd corte entramos limpiamos otra vez ls y el que nos interesa ah pero antes de eso vamos a hacer un vamos a crear un fichero que se que debe terminar en punto de esto le ponemos un nombre forti client client punto 3 esto y y para no será tan larga vamos a copiar lo tengo aquí hecho ya copiamos copiamos cntr c y lo pegamos acá entonces va a ser la aplicación terminal su nombre forti client exe que es ejecutar que va a ir al opt forti client que es esta ruta de acá opt forti client forti client ssl y ahí hay a ver está vacía pso a ver vamos a ver que ocurrió acá quepasó vamos a ver qué pasó entonces seguimos listo entonces vemos que ya está aquí nuestro lo listamos a ver y como ya tenemos fuerte client entonces vamos a moverlo mb y client punto de esto lo movemos a y usar share la aplicación y lo mandamos para allá y vemos otra vez y ya vemos que ya no está pero para ver si está realmente en ese lugar si vamos a ver vamos a usar gripear los grip vamos a ver forte ah entonces ahí está forte client punto de esto bien entonces vamos a ver si ya podemos ver si ya funciona lo vemos acá a ver él está en forte ahí está ahí está el forte acá está lo reiniciamos lo iniciamos y como va a ser su primera vez primera vez le damos aceptar aceptamos los términos y listo y aquí ponemos el servidor el puerto del servidor del forte client el usuario su password y conectar ahora voy a conseguirme una de las lo que voy a conseguir para ver para probarlo a ver un toque a ver un toque vamos a parar un poquito acá bien bueno y ahora para probar la configuración bueno acá le ponemos ponemos un nombre le ponemos la ip de servidor su puerto el usuario el password y conectar Vamos a ver, conectar Y ahí está el túnel corriendo Vamos a ver Ese es un ifconfig a que le echo Tengo acá Un, dos, tres Tres interfaces Entonces vamos a borrar Y le corremos otra vez Y aquí está el cuarto Esta es la IP Que me da el VPN Ahí está Permiso, por favor Ay, misita, disculpe Pero me, estaba ahí Porque he llegado, pero así Raspándola justo Ni siquiera me sacó la máscara